Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No, 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 no entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora hay otra en mi vida, el puro me seguido Me devolvió la alegría que daba por remi El puro me seguido me devolvió la alegría Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Otra vez, los mismos errores del pasado Creí que ya te había borrado y volviste a aparecer Y no hay duda, yo que te bajaba la luna Vos se nos trajo una luna y yo no lo supe ver Ahora no, ya no te extraño, no me haces daño más a mí No te quiero a mi lado, todo ha terminado Ahora no, ya no te extraño, no me haces daño más a mí No te quiero a mi lado, todo ha terminado Como siempre me ignorabas, las cosas lindas que te hacía Vos nunca las notabas, y yo como una tonta Esperando que cambiara Ahora hay otro en mi vida que curó mis heridas Me devolvió la alegría que daba por perdida Otra vez, los mismos errores del pasado Creí que ya te había borrado y volviste a aparecer Y no hay duda, yo que te bajaba la luna Vos se nos trajo una luna y yo no lo supe ver Ahora no, ya no te extraño, no me haces daño más a mí No te quiero a mi lado, todo ha terminado Ahora no, ya no te extraño, no me haces daño más a mí No te quiero a mi lado, todo ha terminado Pardo DJ, ok Seguimos compartiendo Lo que venimos aprendiendo De las manos de DJ Maury Mix